Gustavo Díaz Ordaz asume la presidencia de México entre 1964 y 1970, personaje de la vieja política priista. Un cabo más desatado de esa antigua cepa. El 2 de octubre de 1968 es un día relevante para la historia de México. Con engaños a los estudiantes del Politécnico y de la UNAM, los reúnen en la Plaza de las Tres Culturas en Clatelolco. Y por ende, Gustavo Díaz Ordaz da la orden para que se desatara la mayor masacre en la historia de México. Y el 1 de septiembre asume su responsabilidad por tales actos tan ruines y descalificados por el pueblo de México. Datos relevantes y perturbadores de Gustavo Díaz Ordaz.